Este miércoles se llevó a cabo la elección del personero y los representantes de cada uno de los grados para el Consejo Estudiantil de la Institución Educativa San Vicente. Las cámaras de CNS Noticias Bugal los acompañaron en esta jornada. Este miércoles fue una jornada diferente para los estudiantes de la Institución Educativa San Vicente, tras llevarse a cabo la elección del personero y la del representante de cada uno de los grados al Consejo Estudiantil 2018. La intención nuestra es que el muchacho se eduque en lo que es un proceso electoral de nuestro país. Por eso tratamos de hacerlo de la misma manera que lo hacemos los adultos, no como antiguamente que ellos votaban simplemente en los salones. Ahora ellos hacen todo el proceso completo, traen su documento de identidad, tenemos listas de sufragantes, donde están niños de todos los grupos, desde grado cero hasta grado once. El estudiante debe venir responsablemente a cumplir con su ejercicio democrático. Cada uno de los alumnos de los diferentes grados pudo elegir entre las dos candidatas a la personería estudiantil, mensaje que fue recibido con agrado por parte de los niños y jóvenes de la institución. Nuestro proceso electoral, ellos son muy activos, los candidatos a la personería de la institución hacen presentación haciendo su candidatura, presentando su candidatura en los diferentes grados, pero también se hace un debate electoral que se hace en cada una de las sedes con todos los estudiantes, donde ellos participan activamente. Ellos les hacen una serie de preguntas a ellos para poder mirar cuál de los candidatos es el más apropiado. Fue un proceso muy largo y muy positivo también, porque gracias a Dios el colegio nos inculca esto desde muy jóvenes, para que presenciemos y vivamos lo de la democracia y nos sentimos muy, digamos que satisfactorios con lo que venimos haciendo, porque nuestra idea y nuestra meta era tener la igualdad en este proceso electoral que estábamos viviendo dentro del colegio. A diferencia de las elecciones tradicionales, en esta, los votantes acudieron masivamente a cumplir con el sagrado deber del voto estudiantil, pero antes cada uno de los candidatos dio a conocer su aspiración. Es un compromiso muy grande como estudiante y como persona, porque queremos el bienestar de la institución en general. Y es algo demasiado bueno, porque desde los niños más pequeños estamos inculcando el derecho al voto y estamos haciendo ver la democracia en nuestra institución educativa. Es algo muy importante porque ya nos estamos preparando como para un futuro. Y creo que lo cumplimos y creo que fuimos muy claras y además es algo que primera vez se vio en el colegio que era tener dos candidatas a la personería, solamente esas dos, y que las dos trabajamos juntas para el bien común de la institución como tal. Y creo que lo hicimos correctamente, honestamente fuimos muy claras con esto y creo que se vivió de una manera muy sana. Para las candidatas, a diferencia de otros eventos electorales, en esta elección, más que una rivalidad, hubo un pacto de hermandad. Nosotras no tenemos ni propuestas, ni propuestas ni como que les dijimos voten por mí por esto o algo así, no. Nosotras tenemos un compromiso muy grande y como ya lo dije, es un compromiso tanto como persona como estudiante, porque queremos el bienestar de la institución, queremos una unión y queremos que la institución se haga ver este año, que muchas cosas que hemos dejado perder este año se vean y sea algo muy agradable para todos. Al ingresar a cada salón, aclaramos la verdadera labor de una personera y que también había ciertas confusiones, también, y también eso lo aclaramos. Pienso que lo que dijimos fue muy concreto y cuando preguntamos que si lo habían entendido, ellos nos respondieron que sí, porque la idea no es tener rivalidades ni peleas, sino que es trabajar en equipo. Ambas nos unimos porque esto es una unión, no solamente de ella y mío, sino también es un compromiso, más que todo es un compromiso que tenemos todos los grados 11 como tal, para el bienestar de la institución en general. Así, casi la totalidad de estudiantes de la institución educativa San Vicente acudieron a las urnas para dar su respaldo al candidato de sus preferencias. William Hortado Loaiza, CNC Noticias Buga.